Cierrame las puertas Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelven a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Si lo hago a entender Ya lo sé Que aunque tu no me quieras Pinche pelu Pinche pelu No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago a entender No vas a volver 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 Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, todas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Y que tú estás en mi cama Desde hoy, he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia Y basta ya de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Me llevaré con tanta fe Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Y basta ya de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya de no caer más en tu fuego De tu inconsciencia De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar ¡Ay! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Porque me veo! ¡Ay! 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 Más ni más Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo De ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti Cuando me extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más De ti Y me estás huyendo Y me estás huyendo Burro Burrísimo Y me estás huyendo Y me estás huyendo Cuando me acuerdo Y me estás huyendo Y me estás huyendo Cuando me acuerdo En esta soledad Yo me acuerdo Yo me acuerdo Más de ti Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo De ti Yo me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene Me emburro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no me olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya ha quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido No llega el olvido Pedacito No llega el olvido No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido Gracias Me dices Que tú ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres Que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión O a un hombre Quien tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Fue un hombre Quien tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Amiga Amiga si lo ves Dile que tú me has visto Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga si lo ves Dile que dejo Un vacío en mi ser Que en mis noches Que en mis noches Me confundo Por su ausencia Yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves Amiga si lo ves Dile que no soy tan fuerte Como pensé Que lloro Que sufro Que siento que me muero sin él Amiga si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza Siembro en mi camino Y si a él ya no le importa Acabar a mi vida Flotando en un silencio Lleno de agonía Amiga si lo ves Amiga si lo ves Si lo ves Dile que dejo un vacío Ven mi ser Ven mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Me confundo Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga si lo ves Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que marco mi vida En soledad En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender Que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga si lo ves Amiga si lo ves Si lo ves ¡Hola! Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque el viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Pero yo se la quito. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? ¡Suscríbete! 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 Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby Ay, dale, mi hijo Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella Porque no le calas, si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no te alegría? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Cálele, mijo ¡Súper amigo! Esa canción la compuse para la gente borracha Para todos aquellos que dicen que son mis super amigos Y para hacerle honor a la canción, pues, me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Salud chupar amigos! Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les guste, chúpenme, los echaré a toditos Esta noche me he hecho Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va adentro Y aunque me digan chupitos, uno de los patrón me aliento ¡Súper amigo! ¡Súper amigo! ¡Ságanme a don Pedro! ¡Écheme a José Cuervo! Le doy un llegues a presidente y una educana También él va adentro Si se descuida don Julio, me lo echo con limoncito Ya que es el criajimador, le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda, pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Borracha y encuerada Que bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido de mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas Para que vuelvo contigo Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Pedacito Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente Que me puedas dar Si no tienes nada Te da solenada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Dígame cuánto le debo Dígame cuánto le debo, mija Cuánto te debo Por ese tiempo que estuviste Sablar Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado Cuánto te debo Antes de irme Quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores Dale contado Lo nuestro no fue amor Ponerle fin a nuestra historia Y es lo mejor Tú dime cuánto importa A Dios hoy mi alma ha liado Lo nuestro no fue amor Porque robarte cualquier precio Yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo Yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mijo Que ya sabe con qué le pago, chiquitito Y me sales de bien Lo nuestro no fue amor Por mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto importa Tu adiós soy mi alma ha liado Lo nuestro no fue amor Porque no verte cualquier precio Yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo Yo salgo ganando Compadre Gracias Gracias Que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que me llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles Y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él me llena de ternura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Y sin él me llena de ternura Y sin él me llena de ternura Y mi dicha se la debo Solo él Es mejor que tú Y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo Solo él Es mejor que tú Y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Con él Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y me gustó Y ahora bien Cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Y ahora Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos No nos daremos amor No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Muchas personas Preguntan a quien quiero A quien pertenece mi corazón Con quien ando Con quien estoy Otras personas Opinan con quien debo andar Si tiene que tener mucho Si tiene que tener poco Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabo No me pregunten quien es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos Ni horarios No me pregunten Por él No me pregunten No me pregunten No me pregunten Cuando No se de donde viene Solo se que lo amo No me pregunten Por que Si apenas se me acerca Siento un escalofrio Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de loco Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con que derecho quieren meterse en mi vida Saber mas de este hombre Si a mi me basta y sufra con este cariño Que importa su nombre Que importa cuanto tienen Ni de donde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quien le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mi no me interesan Contratos Ni firmas Ni leyes De humanos Solo se que he encontrado El amor Soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Mis Con que derecho Con que derecho quieren meterse en mi vida Saber mas de este hombre Si a mi me basta y sufra con este cariño Que importa su nombre Que importa cuanto tienen Ni de donde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quien le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mi no me interesan Contratos Ni firmas Ni leyes Ni de humanos Solo se que he encontrado El amor Soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz No me pregunten No me pregunten Por el El amor Y es mas Que les importa Ya descubrieron que soy Soy Una dama traficante Que entro al negocio prohibido Para salir adelante Y todo porque sus hijos Se estaban muriendo de hambre Saben que soy chacalosa Pa' que se meten contigo Me hablo de tu con el diablo Tampoco pueden contigo Mejor no le anden buscando Mi poder es conocido Porque se enojan conmigo Los que me quieren bajar Porque me busca la DEA Y también la judicial Yo soy la jefa de jefas No me han podido agarrar Si quieren saber quién soy Unas pistas voy a darles Mis guaruras son mujeres También le entran a lo grande Todas son veterinarias Cuidan mis tres animales Y ahí te va Y ahí te va Bedito Nava También las mujeres pueden Aunque muchos no quieran Mija Donde quiera me paseo Y cuando quiero trabajo Y cuando quiero trabajo Creen que soy ejecutiva Pues de todo lo he estudiado Recibí un bachillerato En ciencias del contrabando No rajarmele a cualquiera No rajarmele a cualquiera Es herencia de mi padre Mi valor y inteligencia Eso me heredo mi madre Por eso me han puesto cuatros Y no han podido agarrarme Música Cuando andas en malos pasos La sociedad te desprecia Si te estás muriendo de hambre Nadie mira a tu pobreza Mientras yo gane dinero Digan todo lo que quieran Música Yo sé que me andan buscando La de ahí la chuta en mi tierra Ya saben que las mujeres La mueven por donde quiera Van a peinarme las greñas Yo soy la jefa de jefas Música Thought I wasn't Hehehe Hehehe Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Las botellas de mezcal Música Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro de breve Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Música Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Música Cuando al revuelvo De mis tantos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música De mis ojos Empiezan los sufrimientos Música Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Música Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis tantos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música Música De mis ojos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Música 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 Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altiveza, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Me buscan parche a calazas, soy hija de un traficante Conozco bien las movidas Me crie entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Me querían bien preparada Soy primera al disparar Las cachas de mi pistola De buen oro han de brillar De buen oro han de brillar Borro el negocio completo Tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada Mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres Pueden ploder En pura troca del año Es en lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso parral El parallón y la sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera Mi amor Mi amor Dicen por ahí Que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras Y nunca enseña la del revés Mi amor Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia con puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Padre o inocente Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Padre o inocente Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mi no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia con puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Pable o inocente Y a pesar de todo Y a pesar de todo Cierro mi casa Y me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pable o inocente Y a pesar de todo, te prefiero a ti, te quiero más que a mí, culpable o inocente, culpable o inocente. Amor, digan lo que digan, yo seré tu fiera permanente, a pesar de todo, culpable o inocente. Amor, digan lo que digan. Pero al fin ya triunfé, me arrastré, viví todos los cambios, y aunque venía llorando, mis alas levanté. Mariposa de barrio, la que vive cantando, la oruga transformando, su dolor en color. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró el verdadero amor, por allá en los escenarios. Música Música Tócame, soy como cualquier otra Me conquista una rosa, aún creo en el amor Ahora estoy, entre luces hermosas Mas cuando estaba sola, sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio, la que vive cantando La oruga transformando, su dolor en calor Mariposa de barrio, que vuela del aplauso Porque fue donde encontró, el verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró, el verdadero amor Mariposa de barrio Thank you God Que siga tocando la tambora Y el son que más me guste Que toque mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa, así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Y que toquen mi canción Y voy a regresar a Playa Larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche que me toque la tambora La chacalosa, mi vida loca también En Sinaloense me lo voy a zapatear Pero que toque mi banda Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Esta también va pa' ti, mi hijo Me saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariños juré tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y te di lo que hoy tanto presume Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y no se agüite, mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted ¿Ya llegas? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Por qué me araña, me inquieta y me va? ¿Por qué despierta en mi cosas olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado calando en mi piel? Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él ¿Por qué me invade y me agita su voz? Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque él me gusta a morir Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque él me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque él me gusta a morir Es que me gusta a morir ¡Gracias! ¡Qué ganas de no verte nunca más, aunque no muera! ¡Hacerme de coraje y escapar por esa puerta! ¡Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente! ¡Decirte que con él estoy mejor que él me comprende! A él es sobre el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne, impuesto para más ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡Dónde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta! ¡Que no tengo más paciencia que inventar! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amor Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Porque fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que ganas de no verte nunca más 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 Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más ¡Bien! 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 ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás de príncipe Te comprenderé, pero ámame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Así que, ¿qué dices? Mi amor Cielo Mira, vamos a desayunar Ámame en paz Dale, vamos a desayunar No eres gimnasio Llévame contigo Nomás me alcanza para mi membresía Pues sí, como nomás tú eres el importante Tú nomás piensas en tragar ¡Ahí te va, mi hijo! Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Que a toda Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Te las voy a dar Porque tú no las mereces ¿Qué le vas a dar? Si te estás ganando Si no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Porque las quiera De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Y de veras Ya te pasaste Ya te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar Se las voy a dar A otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar a otro Las caricias, hombre A que no le cuentas cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Quieres a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni esté en tu conciencia A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas A que no le cuentas que si llegas tarde Quieres a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas A que no le cuentas De una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante Y una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante